Voy a dormir al cuarto de huésped Quiero que reflexiones ¿Y si insistí con el divorcio? Mañana en la mesa cuando desayunemos No te quiero ver Quédate tranquilo Que no me vas a ver Es la última oportunidad que te doy Reflexiona con la almohada ¿Y este dibujo? Es mi mamá ¿Y por qué no le dibujaste la cara? ¿Por qué no la conocí? Roque le mintió ¿Cómo que le mintió? Solo a mamá de usted Doctorcito ¿Debe estar parado acá? No le voy a mentir, le estaba esperando, ¿sabes? Porque necesito más datos sobre Lisa Pues necesito saber qué pasó Cuando ella se fue del hospital ¿Quién sabe qué pasó? Me acuerdo que tuvo un paroncito Ahora tendré su edad más o menos Perdón, ¿no? Es familia el suyo ¿Por qué tiene tanto interés usted? ¿Qué le pasa? No, es... Es información para un cliente No sabe qué pasó después del hospital Ella, dónde se fue, qué hizo Venga conmigo Le he comido un café y charlamos, ¿eh? Bueno Vamos, vamos Venga 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 ¿Es verdad lo que me contó mamá? Es tarde, ¿por qué estás levantada? Volvé a tu cuarto ¿Vos le pediste a mamá que se fuera de casa? Contestame Tu madre siempre cuenta las cosas a su favor Le dije que si ella insistía con el divorcio No tenía sentido que viviéramos juntos ¿No te parece? Pero me parece que lo más lógico es que te vayas vos Ella no hizo nada malo ¿Es verdad que vos pusiste esta casa a nombre tuyo? ¿Y que te quedaste con la plata del abuelo y con los campos y con todo? Isabel Todo tiene suplicación Bueno, la quiero escuchar Explícame, porque no entiendo qué motivo podés tener para sacarle todo a mamá Yo no le saqué nada Lo que hice fue poner el resguardo a esa fortuna para que ella no dilapidara todo ese dinero Tu abuelo sabía que tanto tu madre como tu tía Elena Iban a gastar todo ese dinero si alguien no lo administraba Alguien de confianza como vos Si, por supuesto Que yo sepa tu madre nunca se quejó de que yo hiciera buenos negocios Y gracias a esos buenos negocios Es que nosotros estamos viviendo en este lujo Si, bueno, pero hoy la situación cambió Y ella tiene derecho a disponer de su herencia y de su casa Es su casa esta, papá Pero entonces que se siente a hablar y que recapacite Yo no pedí el divorcio Es ella Ay, no es para menos, ¿no te parece? No puedo hacer otra cosa, Isabel Sentate Es la única forma que tengo de impedir que ella avance con el divorcio ¿Qué? La única forma es pidiéndole que se vaya No entiendo Es que lo estoy haciendo Porque en realidad yo quiero que se quede ella De verdad, yo la quiero a tu madre La amo Me equivoqué Es cierto Estoy arrepentido Bueno Vos me pediste que yo dejara a Mayu Y lo hice Sí, pero eso no cambia Lo que le hiciste a mi mamá No puedo volver el tiempo atrás No puedo hacer nada Bueno, sí Lo que puedo es tratar de ser un buen marido Y que ella me perdone Bueno, pero para eso se tiene que quedar con nosotros Mira, papá Yo no me voy a meter en sus cuestiones de pareja Pero te voy a decir dos cosas La primera es que vos tenés la culpa de todo lo que está pasando acá Y la segunda es que yo no pienso permitir que mi mamá se vaya de esta casa Mira, vos tenés razón Este es un tema que lo debemos resolver tu madre y yo Así que lo mejor es que no te involucres Está bien Pero si ella se va No pretendas que esto siga siendo una familia Comiso, Mona ¿Puedo pasar? No estoy de humor, Juana ¿Qué querés? ¿Cómo que quiero? ¿Brindar con vos? Es tu última noche en esta casa Hay que celebrarlo No pienso brindar con vos Así que andate ¿Estás segura? Mirá el champán que encontré en la bodega de papá No es para desperdiciar ¿No te parece? Espectacular Ahora, la vida tiene un cruel sentido del humor ¿No? Tantos esfuerzos que hiciste para que yo me vaya de esta casa Y al final, la que se termina yendo, sos vos ¿No es cómico? No pudiste esperar hasta mañana para burlarte de mí, ¿no? ¿No te aguantaste? No, no me aguanté No, no me aguanté No me pude resistir ¡Brindemos! Por nuestra última noche juntas ¡Ay, mona! ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me va a escuchar Nunca me hace caso cuando le hablo de vos Intentalo Yo quiero el dinero que me corresponde y el divorcio Si lo conseguís, convencer Bueno, ya sabés El trato sigue en pie Si no Ahora, llévate ese champán de mierda Y déjame sola Te quiero dormir Chao Así que mamá se fue del hospital así de prepos Sin alta médica Sin nada Y murió el otro día en casa ¿Y cómo sabe todo esto la enfermera? ¿Qué fue al velorio? No, no hubo velorio, me dijo Se hablaba en todo el pueblo del pobre Roque Sosa Que había quedado viudo con tres hijos Sí, tenía un bebé encima Que era vos Sí Ahora, escúchame ¿La enfermera te dijo que mamá murió en casa? Porque no es un dato menor ese No, no me dijo exactamente eso Pero si se fue del hospital ¿A dónde iba a ir si no era a casa? Está bien, perfecto Igual no vemos nada por seguro ¿Del entierro qué te dijo? No, me dijo que no hubo entierro Se rumoreaba que Que el viejo la había cremado Pero andás a ver donde tiró la ceniza, ¿no? ¿Entonces no hay tumba, nada para ir a visitar a la mami? No, no hay nada Y es raro eso ¿Qué cosa? Es raro, es raro que si mamá murió en casa yo no me acuerde ¿Entendés? Pero vos eras chico, Leonardo Me mueré a vos Pero capaz que el papi justo sabía que iba a pasar todo esto Y entonces te llevaba a la casa a alguien para que te cuide No, todo es raro Pero es raro también que papá nos haya mentido Diciendo que mamá murió en un parto si no fue así Bueno, pero quizás quiso raro detalles, Leonardo No sé, quizás Eso es lo que nos quiso decir Juan Antes de morirse Cuando nos dijo que el viejo nos había mentido ¿Entendés? Para mí hay algo más grosso atrás de todo esto ¿Qué? No sé, pero Laureano dio un tipo vigilando la tumba del viejo Tardo o temprano alguna pista nos va a dar Disculpe, diputado Pero esto es lo único que pude improvisar No se preocupe Tengo que volver a la cámara, así que me queda poco tiempo ¿Qué pasó con su mujer? ¿Pudo hacerla entrar en razón? Todavía no Pero la conozco Cuando ella se entere que no puede pagar un hotel No se va a mover de cárcel Yo espero No hace falta decirle cuánto afectaría su imagen Si le cae una demanda de divorcio y con escándalo Justo en este momento después de lo que ocurrió con las concesionarias Usted quede ser tranquilo Estoy haciendo lo imposible para que eso no suceda Supongo que el asunto con esa chica... ¿Macho? Ah Está terminado Sí, totalmente Se va de viaje por un largo tiempo Así que no va a ser problema ¿Ah, sí? ¿De cuánto se va? Esta tarde Me llamó para despedirse Se va a Río de Janeiro Ni se le ocurra acompañarles a ella Lo último que necesitamos es que algún periodista le saque una foto Y salgan escrachados en el diario Y Gustavo No acostumbro a cometer semejante torpeza Se va en remis ¿Entonces Mona se fue de la casa? ¿Se fue? No sé, cuando yo vine para acá todavía estaba Hay que esperar Claro Claro, gracias, ¿no? Porque vos, fíjate Tantos años de matrimonio Y se va todo por la borda En unos minutos Yo por eso No me caso Para no arruinar de la vida a nadie ¿Podés comer con la boca cerrada y dejar de escupirlo a Enzo? Que lo escupiste veinte veces Y dejar de comer como un desesperado, por favor Huevos, gracias Tengo hambre Tengo hambre, bueno, comé bien Estoy comiendo bien Todos tenemos que comer No vos solos Somos cuatro acá, ¿entendés? Todas las comís Claro, todos tienen que comer Ahora, cuando yo tengo hambre Esto es un comunismo Ahora, cuando ustedes tienen hambre Es del capitalismo Más feroz, ¿no? Ey, ¿qué te pasa a vos? Segundo ¿Qué te pasa? Nada ¿Nada? No, nada, estaba, nada Estaba preocupado Y entonces me gusta comer el dulce ¿Hacés de cuenta que somos hermanos? Y contanos No, ¿hacés de cuenta que somos hermanos y contanos? No, nada, estoy preocupado por lo de la mami nomás No sé, me gusta comer el dulce Eso Sí, bueno, pero eso es como depresión a veces, ¿no? Como que estás deprimido o algo así Ey, ¿qué? Ahí está el diputado este Sánchez de Arondo ¿Cómo es? Arondo De Arondo De Arondo ¿Cómo es? Mirá Ah, eso sí Me escucho Supongamos que su mujer no se deja convencer Que se manda a buscar Y él se tranquilo Eso no va a pasar Bueno, supongamos ¿Qué pasa? Sería terrible que eso llegara a oídos de algún componente del partido Por eso le pido Tenemos que ser muy discretos en este asunto Sí, por supuesto Páguele un hotel en su bolsillo si es necesario Pero esto no puede trascender Por ningún motivo ¿Me entiendes? Perfectamente Yo no puedo respaldar una candidatura con tantos escándalos Bueno, diputado Tantos escándalos Es política Yo creo que suceden estas cosas ¿Qué es? Es una cámara No puede ser ¿Qué significa esto? ¿Pero cómo no la puso usted? Por supuesto que no No sé quién sos Pero yo te aseguro que te va a encontrar Y te voy a matar Yo también te lo aseguro Mi padre es... ¿Qué pasa? No habla usted, Che Lo entiendo ¿Quién puede querer espiarlo? ¿Y para qué? Para poder chantajearme y sepultar definitivamente mi carrera política. ¿Sospecha de algún miembro del partido? Sí. De uno. ¿No pensará que yo tuve algo que ver en todo esto? Pero tuvo que ver Don Mayo. No se gaste en negarlo. Porque los vieron. Es cierto. Pero ya pasó. Además no creo que tenga nada que ver con la cámara que le pusieron. No, yo estoy pensando en voz alta. ¿Mayo alguna vez lo trajo acá? Pero no, hombre. ¿Por qué querría yo chantajearlo? No sé. Dígamelo usted. Pero por favor, Laureano. Yo estoy de su lado. Y creo que ya se lo demostré sobradas veces. ¿Para qué querría arruinarle su carrera política? Somos socios. Sí. Somos socios. Si se da cuenta, fuimos nosotros. No, no hay forma de hacer cuenta. Pudo haber sido el mismo político que le puso una bomba en su auto. No tenemos nada que ver. No, la verdad. Olvidaste. El huevo pobre Camarita que cumplió su posición. ¿Cuánto salió? No importa. Escúchame, hay que borrar todo lo que esté en esta computadora con respecto al departamento. ¿Estás? Que no quede nada. Me parece que lo que hay que hacer es pensar lo que hacemos con respecto al plan, ¿no? Porque parece que tenemos que parar un poco las pelotas. ¿Qué es parar las pelotas? ¿Qué estás hablando? Hace nada estábamos hablando de esta misma mesa de lo bien que estamos los tres juntos con el plan trabajando. Los cuatro. Los cuatro. Los cuatro juntos trabajando en el plan. Y ahora querés parar la pelota, ¿no? Viejo, no se para ninguna pelota. Esto sigue. Esto va. ¿Está? Tenemos que ser una plan. Sí, una cosa. Yo leo en plan. Sí, decime.